Hola, veladictos, bienvenidos a Vive la Vela. Esta vez no voy a grabar otro capítulo, simplemente daros las gracias por seguirme todo el 2017. Gracias de verdad, que esto va creciendo poquito a poco, pero va creciendo. También me he preparado, ya me veis con el gorrito, el árbol de Navidad, para felicitaros las Navidades. Parezco el rey, pero bueno, no, no soy el rey. Espero que me sigáis en el 2018, que se vaya sumando mucha más gente, y en el 2018 tengo muchísimos proyectos. Me gustaría que me propusieseis vídeos que quisierais ver. Quiero ir haciendo cositas con la gente que me va viendo, llevarles al mar, o sea, que tengáis interacción conmigo directamente, no simplemente que me veáis. No sé si sabéis, los que me seguís, que, bueno, también tengo Facebook, tengo Instagram y tengo la página web. Pues ahí voy a ir publicando cosas para interactuar con vosotros, o sea, voy a hacer cursos, voy a hacer eventos, voy a proponer concursos, voy a hacer muchas cosas para que al final nos veamos las caras, que podamos hacer cosas juntos. Bueno, de verdad, muchas gracias por seguirme todo este año, simplemente eso, y nos veremos dentro de nada. Estos días no voy a hacer ningún vídeo, porque vienen estas fechas y entonces no voy a tener tiempo. A partir de mediados de enero ya empiezo otra vez con los vídeos. Y hasta el próximo capítulo, ya en el 2018. Hasta luego, adiós.